Hola que tal amigos de El 21 TV, estamos listos para salir al aire, estamos agotando un poquito de nervios como decimos los artistas, pero eso es lo que más cubre esto, estar ahí siempre. Ya saben ahora a las 5 de la tarde todos conectados porque estamos también con... Manuela Peláez, si conectes en El 21 TV. Y con Javier Pérez, con el... conéctense a El 21 TV. Ya saben, hoy tenemos a Manuela Peláez, la chica, chica, pequeña, pero es una modelo grandota. Y también tenemos a Javier, que es otra artista que canta super bonito para que estén conectados hoy a las 5 de la tarde por acá por El 21 TV. No se le olvide.